Este es el estado actual del gramado del estadio Atrasio Girardot, pero no es de asustarse, hace parte del proceso de mantenimiento y recuperación del gramado. El proceso del gramado inició aproximadamente el 19 de diciembre después de la final del Medellín y es un proceso que hacemos cada año debido a la cantidad de partidos que tiene la grama. Y es que este escenario tuvo un gran trabajo durante todo el 2014 que exigió al máximo la grama Bermuda 419. Fue un año para la grama muy muy movido, tuvimos muchos campeonatos nacionales, los dos torneos nacionales, tuvimos campeonatos internacionales y hasta el último día estuvo la cancha ocupada. Este mantenimiento inició luego del partido de ida de la final de la liga entre Medellín y Santa Fe y contempla trabajo en muchos aspectos. Es un mantenimiento donde se regenera la grama existente, se hace aireación y descompactación de la cancha, se le hace corte, se le hace todo el mantenimiento del riego. El reto del INDER Medellín es mantener un gramado que le permite ser de los mejores del país y que recibió buenas calificaciones de clubes extranjeros en 2014. Estuvo la gente de River y estuvo un equipo, el gremio de Brasil y siempre destacan la calidad de la grama de nuestro estadio, siempre hay comentarios muy positivos. Los trabajos finalizarán antes del 25 de enero, fecha en la que se jugará el primer partido oficial en este escenario, la Superliga Águila Internacional y Santa Fe. ¡Gracias!